Música 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 Yo vengo de trabajar Estaba de España, el sobrino de la mujer mía Estaba de España Vengo de trabajar, estoy de España en la galería Ahí me iba jodiendo como digo Porque lo que quería es que yo saliera de la casa Para él estar robando Todo lo que había de visitar Y lo que había de la casa Estaño la casa Por un almacén Había lo de estaño La casa por la traga de estaño Y nunca pones en el barrio Entonces se puso, se puso, es lo que quería Que no me pudiera ¿Pero ustedes viven juntos? No, no, porque la mujer Me anunció libre ya Y él cojó el papá de ahí también Ya cojó el papá de ahí antes ¿Y cómo se llama él? Él y Valentín Paulín Él es sobrino de la esposa suya Ajá, sobrino Entonces luego que lo dirió ¿Qué hizo él? No, porque yo Los muchachos me montaron en... Era guapo y yo no sé qué se hizo Me traje para un quitar en el cenario Guau Entonces, ¿a qué hora ocurrió eso? ¿Y dónde fue? A yo no me fui cenario Como a las 6 de la tarde Como a las 6 o las 6 y media Cuando él lo estaba atacando a Machetazo ¿Qué le decía? Él me estaba diciendo Me dice, se vayan ahí Yo le metí a ver Yo le metí a ver Yo le metí a la mano Porque me cogió de espalda Yo estoy de espalda Yo estaba trabajando Y vengo de la finca Yo caí el colín en el chavo No sé que... Que está ahí Y vino por atrás Y me jaló el colín Para malo lo hice Él vivía en las dos siglas De un hermano de la mujer mía ¿Qué usted le pide a las autoridades? Ay, Dios Que los vecinos Que es que te entice Como lo hizo a mí Eso es lo más que le decían Y eso es el carazón ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? A la agricultura ¿Como el nombre suyo? Dame, 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 Dame Who était un corazón ¡Así, Señor, Dios! ¡Felicidad, grato de carámen! De la glor taxa Jóvenes, grato de carámen